Vamos a seguir, por supuesto, muy de cerca de este caso y ahora les contamos que dos menores de edad armados fueron capturados por el serenazgo de Santa Anita tras desatar una persecución por las calles del distrito. Los adolescentes habían robado un celular a bordo de una moto. Una intensa persecución se registró en la calle 8 cerca a la avenida Huarochirí en Santa Anita. Dos menores de 17 años huían del personal de serenazgo a bordo de una moto luego de haberle robado a un hombre de 30 años con arma de fuego en mano su celular. Sin temor alguno adelantaban a camiones y demás vehículos a gran velocidad pudiendo ocasionar un accidente. Sin embargo, la rápida acción de los serenos y de la policía permitió dar con la captura de los dos delincuentes en la calle, los huertos de Santa Lucía, en Yerbateros. La víctima, que fue ubicada por las autoridades mediante las cámaras de seguridad del distrito, recuperó su celular. Finalmente, la moto y los dos menores de 17 años fueron trasladados a la comisaría de Santa Anita. ¡Gracias!